Buenos días, mis pequeños. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Descansaron? ¿Se divirtieron? ¿Comieron delicioso? ¡Qué bien! Me alegro mucho. Ahora vamos a continuar con nuestro trabajo, con nuestro aprendizaje ya. Como le dije la anterior vez, ahora ya vamos a ver las centenas combinadas con las decenas y las unidades. Pero antes de eso, vamos a recordar qué fecha es hoy. Ayer fue el domingo. Mañana es martes. Entonces, ¿qué día será? Muy bien, hoy es lunes 8 de junio del 2020. Y el tema de la clase de hoy es números naturales desde el 0 hasta el 999. Antes de eso, vamos a recordar las centenas que ya vimos con anterioridad. Empezamos con la más pequeña, ¿sí? 100. ¿Cuál sigue? 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. A estas centenas les vamos a agregar las decenas y las unidades, ¿ya? Vamos a empezar con la centena más pequeña, con el 100. A esta le vamos a dejar la decena, ¿sí? Y le vamos a agregar en la unidad primero. ¿Qué número se forma ahí? 101, ¿verdad? Y si le llegamos a poner a todos, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, y 109, ¿verdad? Ya. Cuando termina el 109, ¿qué pasa? Después del 9 venía el 10. Muy bien. A este ya le agregamos la decena. 119, 111, 112, y así sucesivamente hasta llegar al 119. Después del 119, ¿verdad? Así mismo, 121, 122, hasta llegar al 129. Después viene el 130, ¿sí? Después 131, 132, 133, hasta llegar al 139. Luego cambiamos de decena y le ponemos, ¿cuál viene? El 140, ¿verdad? Ya. Asimismo, la familia del 40, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, hasta llegar al 149. Y cambia de familia a la familia del 50, 150. Así, después se pone toda la familia del 150 y pasa el 160. Si ve, solo el 100 no ha cambiado. Los demás números han puesto toda su familia. Después del 160, viene el 170. Después toda la familia del 170, hasta llegar al 179, para que dé paso a la familia del 180. 180, ¿sí ven? Así mismo pasa toda la familia del 180, para que llegue la familia del 190. Y de ahí sí, cambiamos a la... también se cambia la centena, ¿sí? Pasa al 200. Así mismo, empieza desde el 201, hasta llegar al 209. Después viene la familia del 10. 210, ¿sí? Así pasan todas las familias. Entonces, pasa a la familia del 20 también, ahí pasa a la familia del 30, así como pasó con la centena del 100, ¿sí? Pasan todas las familias, hasta llegar a la familia del 90. 290, llega hasta el 299, hasta que pasa la centena, centena de 3 o 300. Así mismo, otra vez empieza, 301, 302, 303, 304, 305, hasta que llega al 309. Del 309 ya viene la familia del 10, ¿verdad? Ya, cuando llega la familia del 10, comienzan a aparecer todos los integrantes de esa familia. El 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, hasta llegar al 319, para que pase la familia del 320. Pasan todas las familias, toda la familia del 320, del 20, que es 21, 22, hasta llegar al 29, ¿verdad? Cuando ya pasa la familia del 320, del 20 hasta llegar al 29, pasa la siguiente familia, que es la familia del 30. ¿Cuál es la familia del 30, 31, 32, 33, hasta que llega al 39, ¿verdad? 339 y llega otra familia, el 340. Después, viene toda la familia del 40, y llega hasta el 349, para que venga a visitarle otra familia. Al 300, viene la familia del 50, formando el 350. 350. Pasan todas las familias del 350, el 351, 352, 353, hasta llegar al 359. Y ahí sí le dice, permiso, permiso, llega la familia del 360. 360. Pasa toda la familia del 360, pasa toda la familia del 360, y llega también la familia del 370. Llega la familia del 70, de ahí se forma el 370, el 371, el 372, hasta llegar al 379. Y llega la otra familia, que le dice, permiso, permiso, ya llegué yo. Y llega la familia del 80, ¿sí? Así llegan con todas las centenas. Con la del 400, con la del 400, pasan todas las familias, desde la familia del 10 hasta la familia del 90. Llega la familia del 90, hasta llegar al 9499, hasta llegar al 499, y pasa la siguiente centena, el 500, ¿sí? Así mismo pasan todas las familias hasta llegar al 599, y pasa la siguiente centena, que es el 600. 600, 601, 602, 603, hasta llegar al 699, para que pase otra centena. Viene la centena del 700, así mismo empieza con el 701, y termina hasta el 799. Una vez que terminó el 799, llega otra familia, la centena del 800, 801, 802, 803, hasta llegar al 899, y pasa la última familia del 900, 902, 903, 904, llega, pasan todas las familias de las decenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, y se termina con el 999. Qué larga que es la familia de las centenas, ¿verdad? Pero es muy bonito. Ahora usted va a realizar la actividad que yo le mando de tarea, ¿ya?